¡Bonita vista! Sí, asombrosa. Sigue los tubos de los cables. Déjame adivinar. Seguro que cargan las armas de Tirravelo que protegen la base principal. Exacto. Las PM de Bavarium necesitan energía y datos para funcionar. Cortar estos cables, déjale F.O.W. sin... Nada. Busca el punto de origen y destruyelo. Pan comido. Veamos a dónde nos lleva esto, ¿vale? Pues vamos allá. Hemos vuelto con Rico. Vamos, vamos, vamos. Y nada. Vale. Bien. No, 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 no. No, 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 no. Bien. Hola, tuberías. Vale. Sigue las tuberías. Joder. Vale. Ah, arriba. Vale. Y esta va. Vale, pues. No, 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 no. Vale. Bye. No hay que irme. Vale. Ahí, la siguiente está ahí. Vemos aquí, aquí y aquí. No hay yo. ¿Me llevarán a un centro de control como el del FOW? Parece lógico. Seguramente desactiven las armas P.E.M. que protege en gorda a Dracón. Puede permitir a los rebeldes hacerse con la base y asegurar la región. ¿Dónde está la tubería? Nos hemos quedado sin tuberías, pero volvemos a tener barcos. Debe de estar bajo el agua. Vale. Parece que hay seis. Vamos, tres, tres y tres nueve. ¡Fuera! 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 Lo siento muchachos, los tengo que matar. ¡Fuera! ¿Aquí? ¡Vá! ¡Suscríbete! 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 Vale. Vale, hackeo la puerta. Aguanta la respiración. Puerta hackeada. Sigue las tuberías. Si, pues como no me deprisa me ahogo. Ah, vale. Vale. Pues vamos a allí. Mierda, ahí hay uno. Ah no, es un científico. ¿Más colegas tuyos, Dimash? Venga, ¿a eso lo llamas tú, Mon? Vamos a la puerta. Una puerta cerrada. A ver si está cerrada. Pero el túnel la rodea. Entonces buscaré el túnel. Túnel, túnel. Qué túnel. Vale. Ese túnel. Vale. Perfecto. Vale. Y ahora, hacia arriba. Vale. Esto me resulta familiar. Hora de trabajar. Sí, hay que destruirlo todo. Eso es lo que mejor se me da. Vale, venga, va. Cool. Vale, no se me acabo de hacer. Vale, vaya. Hay que salir, hay que salir Hay que salir Joder Escolete, escogete Vale 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 Buen trabajo otra vez FW desactivado Las fuerzas rebeldes pueden acercarse a Corda Dracón Ah pues si esa ya la tengo hecha Ah hay otra salida Ah hay otra salida Eh Vale 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 si con la dragón esa ya la tengo corda de dragón y el mío así que nada definí con la misión bueno hasta la siguiente